Muy buenas noches para todos, nos complace darles la bienvenida a la decimoprimera edición del concurso Proveedores de Expo. Proveedores de Expo 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 Jóvenes talentos que pueden surgir en el deporte o si no llegan a finalizar el proceso olímpico, creemos que el deporte forja virtudes y construye la dignidad del ser humano. Eso es un trabajo que junto con su equipo de trabajo lo hemos podido lograr este año y con muchos colaboradores de Grupo Éxito en la Costa Caribe, en Centro, en el Pacífico y naturalmente en esta zona de Antioquia y Viejo Caldas, muchísimas gracias por todo su apoyo, toda su colaboración, nuestra gratitud inmensa a ustedes y a su magnífico equipo de trabajo. Muchas gracias.